Música Pone, espérate, ¿pone si rebelde? No, pone si, una foto Música Música Solo espero un momento Solo dime, dime, recuerdo Yo quiero tener un silencio Mingo minutos Acariciando un momento Ven junto a mí Te haré el último beso El más profundo Borraré mi sentimiento Y me dejo de aquí Música 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 Dí que me amas No eres tu padre Solo es un momento Dí que eso no es cierto Solo quiero tener un silencio Música 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 ¡En Easy Rebelde!